Juan desde Argentina nos está preguntando que cuáles son los requisitos para el venir a España y estudiar. Quiere saber si esto le va a permitir trabajar, si está como estudiante aquí en el territorio español. Juan, al ser de un país que no requiere visado para entrar al territorio español, tienes dos opciones. Una, que puedas solicitar el visado en el consulado para venir al territorio español como estudiante. O dos, si tienes ambas vacunas, puedes venir como turista y desde España hacer la solicitud de esa estancia de turismo. Te van a permitir trabajar cuatro horas. Lo más importante es que esté dado de alta o que te admita ese centro de estudio para que pueda ser favorable tanto ese visado por el consulado español en Argentina o desde aquí, desde el territorio español en tu condición de turista.